Buenas tardes, amigos. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Ya prácticamente en la recta final de las campañas y en la recta final de este proceso electoral es muy importante para el PRI mantener una muy seria verificación en sus propias filas, pero también en las actividades de nuestros adversarios para evitar que los procesos electorales tengan sesgos o tengan o se incurren ellos en circunstancias que puedan ser constitutivas de delito. Y particularmente nos preocupan aquellos delitos que están relacionados con el uso o el desvío de recursos públicos en las campañas políticas. Cuando se trata del estado de Zacatecas, sin lugar a dudas nuestra referencia inmediata no es David Monreal el candidato en Zacatecas, sino Ricardo Monreal, quien aparentemente es el verdadero candidato en Zacatecas. La operación de Monreal ha sido reconocida por él con su presencia a favor de su hermano, de su hermano. Pero si bien esto pudiera tener o pudiera ser discutible, empiezan a acumularse evidencias de que hay un uso de recursos públicos o una intervención que va más allá del apoyo al hermano, una intervención que va más allá del aspecto filial o de la solidaridad entre hermanos. Se trata del titular de una delegación en la Ciudad de México con importantes recursos y, insisto, nosotros el día de hoy estamos acumulando evidencias como la que le vamos a presentar y estamos turnando el asunto tanto a la FEPADE como a la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México. Y esa es la razón por la que nos acompañan el día de hoy, diputados periodistas, a la Asamblea de la Ciudad de México. Entonces, si ustedes no tienen inconveniente y estamos listos, quisiéramos dar a conocer este audio que si bien de diversas maneras, particularmente en redes sociales, había estado llegando y había estado circulando, pues nos ha sido proporcionado un audio completo de lo que aparentemente es un desvío de recursos públicos hacia el estado de Zacatecas por parte del delegado, de la delegación Cuauhtémoc. Si estamos listos, por favor. Gracias. Gracias. ¿Cómo va? Pero, ¿qué es? ¿Cuál es el día? Nada. ¿Cuál es el día? 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 No sé si hay más, ¿sí? De uno que se quiere fallar con el trigo, pero que la mayoría se quiere ir por la vida. Ah, qué trigo. ¿Sí? Pero está ahí. ¿Eh? Pues ya hay un trigo. ¿Y ahora hay trigo? ¿Y ahora? ¿Eh? ¿Eso es que entrando, no te lo he hecho? ¿Ahí? ¿En qué no te lo he hecho? No, 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 no te lo he hecho. No, 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 no te lo he hecho. ¿Y ahora? ¿Qué es? ¿Cuál es el trigo? ¿En qué no te lo he hecho? ¿Sí? ¿Es igual que atendible la propuesta? Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es igual que atendible la propuesta? ¿Sí, sí, sí? ¿Qué otra persona es... ¿Cuál es...? ¿Qué otra persona es...? Sí, 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 sí. ¿Sí, sí, sí? ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Sí, sí, sí? ¿No es... ¿Por qué, por qué, por qué? Sí, 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 sí. Gracias por ver el caso de Día Pública, está Germán. Ah, porque el que se cuenta es que... ...de Germán, de Salvador Santiago, y de... ...bueno, son un caso de Sergio Vazquez, Mendes, no, no, Montes, Montes, hasta Tantano. Les vamos a proporcionar una transcripción total de la grabación. Lo que a nosotros nos llama la atención es la evidente relación entre estos personajes y Zacatecas, Pedro el que ruge como león, tricos que se quieren pasar o gente que se quiere pasar al trico, tres propuestas, dos políticas y una de contraprestación económica, la expresión concreta contraprestaciones. Y las preguntas son lógicas, ¿cómo tendría que solventar Ricardo Monreal las contraprestaciones de una operación política en Zacatecas? Gracias. Y lo que nos lleva a solicitar esta información y, mejor dicho, esta investigación es precisamente la vinculación con el servicio de su delegación, los muchachos de vías públicas, los nombres que se mencionan y la mención. Ejecútense desde ahí. Lo que nosotros queremos saber y esperamos que la FEPADE nos los pueda decir es de qué manera y cómo, qué se tiene que ejecutar, quiénes son estos personajes, cómo están vinculados con Pedro el León, qué es lo que se trataba de hacer con Pedro el León. Nos parece que puede constituirse aquí un delito, no solamente de carácter electoral, sino de mayor gravedad y por esa razón estamos haciendo estas dos solicitudes. Una ante la FEPADE por la posible Comisión de Delitos Electorales y otra ante la Contraloría General del gobierno del Instituto Federal, particularmente por tratarse de un asunto de esta delegación que se suma a otras cosas que se han ido mencionando levemente en la opinión pública y sobre las que también estamos pidiendo opinión a la FEPADE, como son las solicitudes a empresarios de espectaculares automóviles y otros apoyos para la campaña en Zacatecas. Nos parece que el tema debe de investigarse y nos parece que por más afecto o cariño que puedan tenerse los hermanos Monreal, el recurso público debe quedar fuera. Si bien se entiende el interés de participar, que no tiene nada más con la obsesión de gobernar Zacatecas, los Monreal, sino solamente del cariño que se tienen recíprocamente, no se puede aceptar que recursos del Distrito Federal de la Ciudad de México vayan a parar a la campaña en Zacatecas. No se puede aceptar y esa es la razón que los señores diputados aquí presentes tomarán en ese sentido las medidas correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias a los medios de comunicación. Obviamente aquí los diputados de la Asamblea estamos muy interesados en darle contenido a este seguimiento de lo que se está denunciando, por lo cual estaremos tanto a la FEPADE como la Contraloría, estaremos dando un acompañamiento para hacer revisión puntual para que quede claro este tema. Muchas gracias. Esa era la razón de nuestra molestia. Gracias. Perdón. Si le pudiera hacer una pregunta de otro tema, ¿puede ser?, no le… Adelante. Aprovechando. Muchas gracias. Nada más sobre el caso de Tamaulipas, usted hizo hace unos días un anuncio muy importante sobre tres personas que eran candidatos del partido y que fueron cambio, digamos, su estatus. Pero más allá del anuncio y demás, a mí me gustaría saber si es posible nada más que nos pudieran ayudar, por lo menos a mí, con la… si es que hubo alguna solicitud tanto al OPLE o al INE o al organismo que haya sido electoral por escrito. O sea, ¿qué fue realmente lo que se solicitó al órgano electoral y si ha habido alguna respuesta más allá del asunto propiamente que hayan hablado con ellos? Con mucho gusto. Se hicieron los trámites ante el OPLE y la semana pasada, si me permite usted, en un ratito le confirmo la fecha exacta. En sesión de este OPLE quedó confirmada la pérdida de registro, el retiro del registro a estos tres candidatos a solicitud del Partido Revolucionario Institucional. Ya no son candidatos del PRI, antes decían que seguían siendo candidatos, seguían haciendo campaña. Hoy no tienen ninguna facultad, ninguna capacidad para hacer tal cosa. El OPLE los dejó definitivamente fuera de la competencia. Internamente se inició el trámite para su expulsión, ya está ante la comisión correspondiente. Diputado. Adelante. Oiga, tomando en cuenta que siempre en las campañas políticas hemos visto que hay muchas filtraciones de videos, de audios, fotografías. ¿Hay gente, los partidos políticos pagan a gente que se involucra y filtra información para alimentar la guerra social? Es prácticamente lo que se llama. Pues, mire, dudo que sean los partidos políticos, y hablo de generalidad por una sencilla razón. Estamos viendo que estos procedimientos quedan fuera de todo control y en los partidos políticos el control del Instituto Nacional Electoral sobre la fiscalización de sus gastos, sobre la fiscalización de sus actividades haría prácticamente imposible que los partidos pudieran montar una operación de esta naturaleza. Lo que nos queda claro es que hay gobiernos que hacen una intromisión muy clara en este tipo de asuntos. Hemos denunciado la semana pasada al gobierno de Puebla, inclusive con la dirección exacta de la casa que le servía como centro para este tipo de grabaciones. Por lo demás, este tipo de cosas también suelen ser usadas por la misma gente del partido que quede inconforme hacia adentro con la decisión de su propio partido. Suelen ser militantes y colaboradores muy cercanos los que filtran este tipo de información, los que tienen acceso a esta gente. Entonces, yo creo que aquí, lejos de las directivas partidistas, el tema es de quienes hay que vigilar y en el PRI lo estamos tomando con mucha seriedad, con mucha seriedad el tema del espionaje telefónico a partir de estructuras estatales y con recursos públicos, lo cual es más grave. Específicamente lo hemos hecho en el caso de Puebla. Aquí sería la elección constituyente en el Distrito Federal específicamente porque estamos aquí en el Distrito Federal. ¿Cómo se han manejado las campañas? Al parecer han sido manejo muy gris. No aparecen los candidatos por ninguna parte, presupuestos importantes por parte del Instituto Nacional Electoral que se fue asignado a cada uno de los coordinadores. ¿De qué manera se distribuyó y qué está haciendo? ¿Y cuál será la posición del Partido Revolucionario Institucional aquí en el Distrito Federal específicamente? Nosotros anticipamos que iba a ser una campaña que se prestara a muchísimas confusiones. La boleta misma que no se ha terminado de elaborar por las últimas resoluciones del tribunal va a representar un grado de complejidad importante para los electores. Y a esto súmele usted que hay partidos que definitivamente tomaron dos alternativas. Una, presentar la Constitución y presentarse como candidatos como si el simple hecho de la Constitución fuera a evitar los baches, la corrupción, la falta de agua potable, etcétera, etcétera. La gente sabe que eso no es cierto y eso contribuye a su desilusión con respecto a este tema. La gente le estamos vendiendo una Constitución como una panacea que va a resolver todos sus males. Cuando se trata simplemente de un instrumento para darle gobierno a la ciudad más importante del país. Y el segundo extremo es el de partidos que decidieron hacer campaña ya pensando en las elecciones del 2018. Y entonces, en esta confusión de temas y en medio de una campaña nacional, como en realidad lo es, 12 elecciones de gobernador, todas repercutiendo en el centro del país de manera importante. La Ciudad de México es la caja de resonancia de todo lo que pasa en el país. Entonces, hay un grado de confusión importante. ¿Qué está haciendo el PRI al respecto? Primero, tomando el asunto con mucha seriedad y haciendo que nuestra oferta hacia los electores del Constituyente sea efectivamente de eso. ¿Qué le ofrecemos? Escuchar su voz y sumar sus propuestas a la futura Constitución. Buenas tardes. Serían dos preguntas, diputados. La primera, si nos podría dar una opinión o qué está haciendo el PRI a propósito de lo que se informó el fin de semana en el INE, de que el PRI de Sinaloa habría subido a la red el padrón electoral y lo tendría alguna empresa estadounidense. Y la siguiente es, a dos semanas de la elección, ¿qué está haciendo también el partido? O mejor dicho, ¿dónde tiene ubicados focos rojos por la cuestión de la violencia que se puede dar en el proceso electoral después de lo que pasó en Veracruz? Gracias. Con respecto a lo primero, ofreciéndole toda nuestra colaboración amplia y absoluta al Instituto Nacional Electoral para hacer los deslindes correspondientes. Y con respecto a lo segundo, efectivamente, como usted decía, sí tenemos que establecer algunos estados donde en coordinación con la autoridad electoral se ponga mayor atención. Las razones son diversas. Y al final me gustaría hacerle un comentario general. Por supuesto, en el estado de Tamaulipas lo hemos dicho, hay una evidente participación del crimen organizado. 57 candidatos han sido retirados o han solicitado su registro. Este es el primer indicio de violencia, ya sea verbal, ya sea física, sobre estos candidatos se ha ejercido presión directa para que se retiraran. Y el segundo aspecto son las condiciones que tiene el estado que están reflejadas en sus índices, en sus cifras. Por otro lado, hay estados que siempre tienen un grado de complejidad importante, por ejemplo, el estado de Oaxaca o cierta zona del estado de Veracruz. Pero por lo demás, hay que decirlo con total franqueza, y este es mi comentario, la ciudadanía está dando una muestra de civismo extraordinaria. Si bien hay focos rojos, también es cierto que podríamos tener el escenario si los partidos colaboramos, si este tipo de intromisiones como las que estamos denunciando, si la represión como la que se da en el estado de Puebla cambia de dirección. Hay condiciones para hacer una elección muy ordenada, pacífica y con resultados totalmente ciertos. ¿Cuáles son los riesgos y los verdaderos focos rojos? Los intentos de influir directamente en la voluntad popular. Esto es lo que puede propiciar violencia. Y esto es lo que estamos viendo en algunos estados como Puebla, como Zacatecas, y creemos que la autoridad está a tiempo de intervenir para evitar que esto pueda llegar a afectar el deseo de la gente de emitir su voto. ¿Eso de los desarrolladores tiene algún determinado ejemplo? La autoridad está llevando a cabo las investigaciones, nos ha hecho distintas solicitudes y nosotros le daremos toda la información correspondiente. Afortunadamente, efectivamente, es el caso de un estado y no de un padrón general. Última pregunta. Hola, buenas tardes. Hace unos días la presidenta del PRI Capitalino también interpuso una denuncia en contra del delegado Ricardo Monreal para saber si es de la misma vayan en acompañamiento y si ya les han resuelto algo. Ella también exigía que se estaban utilizando, que el delegado viajaba en horarios laborales. ¿Ustedes también estarían sumando esta denuncia? Estaríamos acompañando esa denuncia y presentando esta nueva. Aquí lo que estamos pidiendo es la intervención de la FEPAD para que realice una investigación. Como ese, hay otros indicios que se van acumulando, apuntando a que, insisto, más allá de la solidaridad y el afecto que se pueden tener, hay claros indicios del uso de recursos públicos de la Ciudad de México en las elecciones de Zacatecas. Muchísimas gracias.